Quiero que te des un momentito y tomes una respiración, porque te voy a hacer una pregunta que queremos resolver de alguna manera a tu lado. ¿Hay algo en tu pasado que no puedes superar? ¿Que te sigue atormentando, que te da vueltas en la cabeza o en tu corazón? Te queremos invitar a que te prepares, porque ese ciclo tiene una manera de cerrarse y para lograrlo está con nosotros nuestra conferencista espiritual Tania Karam para acompañarnos y acompañarte a que lo logres. ¿Cómo pasa eso? Muchas veces terminamos relaciones o tenemos el nido vacío o te corrieron de un trabajo y sentiste como que no concluiste algo y te quedaste a la mitad y hay una pérdida, hay un dolor y muchas veces los dejamos ahí abiertos, atorados, continuamos con el que sigue y quizá vuelve a pasar lo mismo. ¿Cómo nos puedes ayudar en eso, Tania? Hola, saludos allá en casita a todos y qué buen tema tocas Luz y vamos a tocar el día de hoy porque así como dice muy bien Luz, ¿cuántas veces vamos a cerrar ciclos en nuestra vida? Toda la vida, toda la vida, o sea, pasamos de la adolescencia a la adultez, a un matrimonio, a un divorcio, a un ciclo que un hijo se va de la casa, o sea, hay tantos ciclos por cerrar que la mayoría de las personas no se dan cuenta y tienen un chorro de ciclos abiertos, ¿no? O sea, de entrada es darnos cuenta que cerrar ciclos es algo que necesitamos aprender a hacer en la vida, punto número uno. No es nada más cuando te pasó algo trágico, es algo que vamos a tener que hacer siempre y cuando es un buen momento para, o qué tener presente para cerrar un ciclo, yo siempre le recomiendo a la gente, ubícate esta palabra y grábatela. Si me toca cerrar un ciclo, quiere decir, quiere decir que aquí tengo un maestro enfrente, este hijo, este ex marido, este trabajo, esta ciudad, tengo un maestrazo enfrente, llámese mi ex jefe, o sea, aquí viene un informante que me va a decir qué heridas tengo abiertas y qué cosas todavía no he aprendido a manejar. Ahora, dime una cosa, eso que dijiste muy interesante, que nos pasa a todos, en vez de terminar de cerrar un ciclo, empezamos con otro, pero quizá heredamos de lo anterior, cuestiones nocivas, y eso generalmente pasa en una relación, como que no acabamos de palomear ese aprendizaje, ese maestro, y entender cuál fue nuestra lección ahí, y te enganchas de una nueva relación rapidísima, qué hacer para que eso no nos siga pasando una y otra vez, cómo darnos cuenta, como tú dices, verlo como un maestro, y terminar esa lección que vino a enseñarnos, y ir a lo que sigue. Fíjate, un ciclo lo terminamos de cerrar, muchas personas me dicen, ni cómo sé que ya terminé de cerrar por fin este ciclo con mi ex marido, o sigo odiando esta empresa del pasado, y les digo, cuando ya no sientes dolor, y cuando terminas en gratitud, pero genuina gratitud, que dices, híjole, bueno, a lo mejor berré, a lo mejor sí la sufrí, a lo mejor cómo envidié a esta mujer, lo que sea, pero de verdad la veo, y puedo reconocer que sí aprendí algo a través de esta relación. Ahí es cuando ya lo superaste. Ahí es cuando ya lo superé. Y cuando te quedaste atorado, ¿se vale regresar a concluir? ¿Se vale regresar a tener esa charla que quizá no sé tú? O sea, ¿cómo poder cerrar? Y si no se puede, energéticamente, ¿qué hacer? Yo siempre les recomiendo, fíjate en tres cosas, que es, quiero cerrar este ciclo, ¿debo cerrar este ciclo? ¿O ya no puedo más con esto que estoy viviendo? Porque la primera es, ¿quiero cerrar un ciclo? Quiere decir que te estás enfocando en, esto estoy convencida que no es lo que me va a hacer feliz. O sea, estoy casada con este hombre, sé que nunca va a cambiar, ¿me quedaría aunque este hombre no cambiara? No, no voy a ser feliz de esta manera, entonces me muevo. La segunda, ¿debo de cerrar este ciclo? Si viene desde el debo, quiere decir que estás hablando desde el deber ser, pero no lo que tu corazón te está pidiendo necesariamente. ¿Debo de salirme de esta relación porque a mi mamá no le gusta, porque a mi papá no le gusta? ¿Debo de salirme de esta empresa porque me ofrecen más dinero en otro lado? Lo estás haciendo por la lógica, por el deber ser, pero no necesariamente por lo que te apasiona y lo que el universo te esté gritando. Y la tercera, cuando dices, no puedo más con este maestrazo, o sea, verdaderamente que alucine, no lo aguanto, no puedo, estás diciendo el universo, necesito otro maestro entonces. Entonces, voy a propiciar y voy a repetir esa misma lección, pero con otro maestro, en otra empresa, con otro marido, con otra relación. Entonces, ¿quiero, puedo o debo cerrar este ciclo? O sea, pregunta importante para que se hagan, ¿no? Y, o sea, si se hacen esa pregunta, les va a cambiar todo el fenómeno que van a vivir en esa situación. Claro, porque entonces lo que queremos es ir al fondo de esa relación, tocar fondo contigo mismo y con tu maestro, como le llamas, para poder limpiar lo que se tenga que limpiar karmáticamente o en esa vida o lo que tengamos que aprender para soltar en gratitud. O sea, eso sería la ventaja de poder cerrar un ciclo sanamente. Sí, claro, porque si tú me dices, no puedo con esta mujer, o sea, realmente no puedo, quiere decir que hay algo en mí que no quiero ver, que ya me pusieron un espejo enfrente, que choco con este personaje, pero no he ido a la causa verdadera. Híjole, ¿me recuerdas a lo que me decía mi maestro de Cábala? Que decía, se te presenta un maestro, ¿no? Un mensajero, le llamaba él. Y entonces, si tú le disparas a ese mensajero, no, es que no puedo porque me toca mis botones emocionales y entonces mejor me hago un lado y abro otra puerta. Pero entonces va a entrar otro maestro. Derechito. Entonces es... A la película, otro. Dale la bienvenida y vamos a empezar a trabajar. Y esta vez, o sea, fíjate, una conciencia que no comprende algo lo propicia. Una conciencia que no... Una conciencia que no comprende algo lo propicia. Haces que suceda y suceda y suceda. Dime qué juzgaste y te voy a decir qué va a haber en tu vida. Por eso dicen que no cambiamos de diablo, sino de infierno o es al revés. No cambiamos de infierno, sino de diablo. Lo que quiso decir fue... Exacto, eso me pasa, me cuatrapeo con las frases. Lo que quiso decir, no cambiamos de infierno, cambiamos de diablo. Así es. Y hasta que no deje de juzgar eso. O sea, juzgaste que la infidelidad, no te apures. Aquí viene otra vez. Exacto. Y la vas a vivir desde otro lugar, desde otro personaje. Ahora vas a ser la amante. Ok, entonces la manera en la que se le enoja. Nos queda claro, si queremos cerrar un ciclo, tenemos que superarlo, ¿no? Enfóquense en la gratitud. Exactamente. Ay, qué bonito, Tania, te agradezco mucho. Así se va, les va a ir mejor. Cerremos ciclo sanamente y en gratitud, familia. Vamos a lo que sigue. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.